A nuestra sesión ordinaria de la fecha mencionada, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva pasar la lista del caso. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Alberti González del Riego. Señor Avalia Barat Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Consejo de Fecha 15 de marzo del año 2018. Todos los miembros del Consejo han recibido esta acta. Si hubiese alguna observación es el momento de hacerla. Si no tenemos observaciones vamos a proceder a su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada del 15 de marzo del 2018 serán expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Tenemos una segunda acta, un acta de la sesión extraordinaria de fecha 22 de marzo, también de este año. Todos también han recibido dicha acta. Si hubiese alguna observación es el momento de realizarla. No teniendo observaciones vamos a proceder a su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta de la sesión extraordinaria de fecha 22 de marzo del año 2018 sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos informes. El primero de ellos es el informe número 42 de la Gerencia de Autorización y Control, a través del cual la Gerenta de Autorización y Control, la señorita Gloria Corbacho Becerra informa sobre su participación en el evento de gira internacional para municipios sobre planificación urbana, transporte colectivo, programas medioambientales y gestión de residuos sólidos, estructuración de proyectos para ciudades inteligentes y Smart City Expo desarrollado en la ciudad de Curitiba, Brasil, en virtud de la autorización que se le dio en una sesión anterior. También hemos recibido el informe número 59 de este año, a través del cual el subgerente de presupuesto informa sobre el cumplimiento de metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal correspondiente al 31 de diciembre del 2017. Estos dos informes, señor alcalde, se encuentran en la Secretaría General. Si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tomar mayor conocimiento al respecto. Muy bien, están entonces a disposición de los señores y señoras miembros del Consejo. ¿Tenemos algún otro tema en despacho? No, señor alcalde. No tenemos otro tema en despacho. Yo quería mencionar que he recibido una invitación para ser expositor en una conferencia en lo que es la tercera edición del Smart City Expo Casablanca. Y voy a pedir a los miembros del Consejo que, si lo encuentran bien, esta es una licencia que estaría solicitando para los días del 16 al 20 de abril, para poder estar en aquella oportunidad presente como expositor. Si es que lo consideran pertinente, vamos a ponerlo a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras, expresar un señal de conformidad. Se pone a lo que es orden del día. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? No, señor alcalde. Informes, ofrezco el uso de la palabra. Si no dice algún informe, tenemos sí en sala a nuestra procuradora para un posterior informe que se va a hacer, si es que fuese necesario, para alguno de los puntos que es materia de esta sesión. Es el punto tercero, pero reservamos la intervención para el momento, si no hay algún otro informe. Si no tenemos informes, vamos al primer punto de la agenda, entonces. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 465 que otorga beneficios tributarios extraordinarios para contribuyentes en situación de riesgo social. Al debate, sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Sí, el proyecto de ordenanza se vio en la Comisión de Economía y fue aprobada por unanimidad, pero para aclarar un poco algunos términos de la ordenanza, sobre todo los cambios respecto al texto normativo vigente. Primero, se amplía la aplicación de los beneficios tributarios a los convenios de fraccionamiento suscritos hasta el 2017. Actualmente, solo comprendía los convenios hasta el 2012. Incorpora como beneficiarios a quienes tuvieron también la condición de contribuyentes siempre que continúen viviendo en el distrito y no sean propietarios de predio alguno. Es decir, residan en el predio de algún familiar que sea contribuyente en Miraflorino. Otra aclaración es la prórroga de los beneficios se otorgará con la sola presentación de la solicitud. Actualmente, se requiere que se emita una resolución gerencial. Ahora solo será con la presentación de la solicitud. También se hacen algunas aclaraciones en esta ordenanza. Los beneficios otorgados por la ordenanza 465 no son aplicables a las personas jurídicas. Otro punto es la condonación de costas y gastos procesales solo aplica respecto a los procedimientos de cobranza que se sigan por la deuda por la cual se acoge al beneficio tributario. Otro detalle es que si el último día para pedir la prórroga de los beneficios cae en un día inhábil, el vencimiento se trasladará al día siguiente hábil. Y otro, el plazo para cancelar esta deuda o fraccionarla es de 60 días calendario a partir de que se emita la resolución que apruebe el beneficio. También hay la condonación del 100% de intereses, costas y multas del impuesto predial, de arbitrios y fraccionamiento, y adicionalmente condonación del 50% de los arbitrios. O sea que, como ven, es una ordenanza que va a favorecer a muchas personas en beneficio de varios contribuyentes. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Si no hay más temas al respecto, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de ordenanza, se van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la Procuraduría Municipal para que en defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad de Miraflores y bajo responsabilidad, inicie o impulse las acciones legales pertinentes contra el señor Augusto Emilio Vega García por los hechos descritos en las observaciones número 1 y 2 del informe de auditoría número 012-2017-2-2161 emitido por el órgano de control institucional y según lo establecido en el numeral 23 del artículo 9 de la ley 27972 de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Le vamos a pedir a nuestra Procuradora, a la doctora Mariela González, que se sirva a hacer una brevísima explicación de por qué esta situación para que todos los miembros del Consejo estén debidamente informados. Adelante, por favor, doctora González. Señor alcalde, señores regidores, la presente es para sustentar el pedido de autorización de inicio de acciones legales contra el gerente de seguridad ciudadana como consecuencia de la implementación de una recomendación del órgano de control respecto a una auditoría que se realizó a la contratación de bienes y servicios de la gerencia de seguridad ciudadana, específicamente a la contratación del servicio de radios Tetra. Como consecuencia de esta auditoría, el órgano de control realizó dos observaciones. La primera, referida a que el gerente de seguridad ciudadana no habría reemplazado, no habría realizado las gestiones para reemplazar o sustituir 25 equipos de radio que se encontraban en la condición de deteriorados o abandonados o en mal estado, causando con ello que la administración pague por el servicio de radio respecto a estos 25 equipos. La segunda observación está relacionada a que el gerente de seguridad ciudadana no habría, perdón, habría solicitado, más bien dicho, el servicio para 402 equipos de radio cuando en la práctica se contaba con 396, ello en virtud que seis equipos de radio habían sido dados de baja por la sugerencia logística y control patrimonial, generando que la administración pague por el servicio de radio Tetra por la totalidad de los 402 equipos. Por estas consideraciones, el órgano de control emitió una recomendación para que la Procuraduría inicie acciones legales a fin de que se recupere el pago que efectuó la municipalidad por el concepto de servicio de estos 31 equipos de radio Tetra. En virtud de eso y lo que establece la ley orgánica de la Contraloría, todo funcionario debe implementar acciones de control. Por tal motivo, la ley orgánica establece que cuando se recomienden el inicio de acciones legales como consecuencia de una acción de control, se debe pedir autorización al Consejo. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer? Si no hay preguntas, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Valia Isabel Barac Pastor del 2 al 5 de abril del presente año por motivos personales de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, vamos a proceder al voto de aquella licencia solicitada por la regidora. A aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, del 9 al 12 de abril del presente año inclusive, y autoriza su viaje a las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y de La Reina, Santiago de Chile, en la ciudad de Chile, a efectos que participe en cada una de las actividades detalladas en la parte considerativa del presente acuerdo de consejo, de conformidad con las consideraciones expuestas en el mismo. Asimismo, autoriza al señor alcalde de Miraflores a suscribir el convenio marco que corresponde con el representante de la Municipalidad de La Reina de la Ciudad de Santiago de Chile, con cargo a dar cuenta del Consejo Municipal de Miraflores, precisándose que la participación del alcalde de Miraflores en las actividades mencionadas no rogará gasto económico para la Municipalidad de Miraflores. Algunas precisiones antes de ir al voto. El alcalde de La Reina estuvo aquí en Miraflores hace dos meses o mes y medio atrás, una cosa así. Tuvimos con él algún intercambio de buenas prácticas. Se le mostró temas que tenían que ver con seguridad ciudadana, con cultura, con los temas de autorizaciones, fiscalización, etc. Y a raíz de eso es que el alcalde de La Reina nos invita a participar en algunas actividades en La Reina. Pero además vamos a estar dictando una conferencia en la Cámara de Comercio de Viña del Mar, mejor dicho, y vamos a recibir también una condecoración de la Cámara de Diputados de Chile. Es parte de las actividades a las que voy a ir. Quería comentarles esto para que ustedes lo puedan tener en cuenta y también se puedan formar la idea para el voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Y hay un pedido adicional que ha entrado también a sesión, que es el siguiente que va a dar cuenta la doctora. Aprobar la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje del 16 al 20 de abril del presente año inclusive a la ciudad de Casablanca, Marruecos, para su participación en el evento Smart City Expo Casablanca, como expositor en el mismo y en las demás actividades a ejecutarse en dicho contexto. De conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar. Voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.